Si no, en la ocasión de tener una visita muy, muy especial a nuestra oficina y, por supuesto, queríamos compartir la presencia de Francisco de Rue, Padre Pacho, Pacho, Francisco, muy querido, que nos acompaña hoy y nos acompaña porque le pedimos que se sumara a nuestra celebración de 50 años del PNUT en Colombia para compartir sus aprendizajes, su trayectoria en la construcción de paz y desarrollo en este país. Entonces, yo quería tener un espacio con todos ustedes. Conectados también tenemos a muchos colegas que estaban hoy en casa, pero teníamos, Padre, unas preguntas y ofrecer a los colegas que lo conocieron de primera mano. Han seguido durante, pues, muchos años. ¿Quién está conectado? ¿Quién quiere decir algo de los que están conectados? ¿Quién? No. Bueno, pues, entonces, yo quería hacerle más preguntas, darle, por supuesto, la bienvenida, pero después quería abrir el espacio para que ustedes pudieran tener esta oportunidad de preguntarle al Padre Pacho. Eso que siempre han querido preguntarle y no han tenido la ocasión. Entonces, Padre, yo tengo unas… yo me siento mi eco, ¿cierto? Pero bueno, seguimos. Queríamos arrancar con una pregunta un poco más profunda, donde es en un país tan rico, tan bello, como es Colombia. ¿Por qué existe todavía tanta pobreza y violencia? Solo para arrancar. Gracias, Sara. En primer lugar, qué alegría poder estar con ustedes. En muchas ocasiones he venido aquí, y sobre todo vine cuando era director del CINEP, por allá, en los años 90, en los años 80. Empecé de director del CINEP en 1987. También vine cuando estaba en el programa de desarrollo del Padre Magdaleno, Medio, que ustedes apoyaron inmensamente, y que construimos juntos. Y, por supuesto, también cuando estuve en la Comisión de la Verdad, pero nunca había estado en una reunión con todos juntos. Es muy intimidante estar con personalidades investigadoras tan importantes y con los que están escuchándonos. La pregunta que me haces es exactamente la pregunta que dio el origen al programa del Magdalena Medio. ¿Por qué, siendo esta una región tan rica, hay tanta pobreza en su alrededor? ¿Y por qué, siendo una región que ama tanto la vida, con tanta pasión, hay tanto dolor y tanta violencia? Yo no sé si yo he podido responder a esa pregunta, les confieso. Pero lo que sí puedo decir es que con ustedes hemos estado trabajando por eso, para que un día en Colombia haya inclusión, para que un día en Colombia la mujer, el futuro de los niños, la población LGTBI, pero muy particularmente también la población negra y la población de nuestras distintas etnias indígenas entren a participar con plena dignidad en la vida de Colombia y que también protejamos la naturaleza. En eso hemos estado y al mismo tiempo hemos estado en establecer por qué razón las dos cosas están muy conectadas, tenemos estos niveles de violencia. Yo tengo esta impresión, después de terminar la Comisión de la Verdad, una cosa que sí se me convirtió en algo muy, muy profundo, es descubrir que Colombia había hecho muchas cosas impresionantes, les confieso, muchas cosas buenas. Este país tiene, para empezar, tiene una enorme fortaleza institucional. Yo creo que Sara, tú que has estado en varios países, te has tenido que dar cuenta y por eso, aún los sacudones más profundos en los debates políticos, se aguantan y se solucionan de una manera institucional. Este país tiene un desarrollo muy serio de las culturas, además es un país de muchas culturas, pues las diferencias entre un cartagenero y un pastuso son enormes o entre un antioqueño de Bello y un santandereano de San Vicente de Chucurí o un llanero y una persona del, un negro del Andén del Pacífico son enormes. Este país tiene un desarrollo de universidades muy significativas, por lo menos 50 universidades importantes en el mundo. Este país tiene un desarrollo de ciudades que es muy especial en América Latina. Aquí hay 100 ciudades que están por encima de los 100.000 habitantes y hay 12 ciudades que están cerca de un millón de habitantes y hay 4 ciudades que están cerca de 3 millones de habitantes. En fin, hay una serie de cosas interesantísimas. Hay una fuerza muy grande en movilización de la sociedad civil. La organización indígena en Colombia no la tiene Guatemala, que tiene el 75% de la población indígena. Hemos hecho muchas cosas buenas en este país, muchas cosas buenas. Tenemos un desarrollo industrial que honradamente a mí me impresiona porque yo he estudiado eso mucho, pero es que nosotros tenemos empresas de Colombia que hoy en día son multinacionales, que tienen presencia en Centroamérica y tienen presencia en América Latina y en los Estados Unidos. La banca de Colombia, ISA e ISAGEN hacen la interconexión eléctrica en muchos países de América. Pero la pregunta tremenda es, todo eso lo hemos hecho y lo hemos hecho sobre un mar de sangre. Este es el problema de fondo. Eso lo hemos construido sobre un mar de sangre que es también único en el continente y una de las crisis humanitarias más grandes del planeta. Y es ahí donde uno se templa. Fíjense, por ejemplo, lo que hemos sufrido con lo que ha pasado en Gaza y lo que ha pasado en Israel con Hamas. 350 secuestros. Nosotros tuvimos 53 mil, 53 mil secuestros. Nosotros tuvimos en el sur del continente todos sumados 15 mil desaparecidos. En Colombia tenemos 123 mil desaparecidos. Nosotros tuvimos personas muertas por causa del conflicto, que no estaban en la guerra por lo menos 450 mil. Pero tuvimos 48 mil soldados y policías muertos en la guerra. 50 mil guerrilleros muertos en la guerra. Alrededor del mismo, por ahí unos 35 mil paramilitares. Tenemos más de un millón de huérfanos en Colombia. Y Colombia no ha querido mirar estas realidades tan brutales. Comunidades indígenas devastadas, poblaciones afro desplazadas brutalmente. Y claro, el esfuerzo de la Comisión fue justamente tratar de preguntarse por qué. Y entonces encontramos cosas como la falta de presencia diversificada del Estado por los territorios. El no haber construido un país de regiones, porque este país era un país de territorios. Este país, con toda seguridad, se hubiera manejado mucho mejor en una manera federal. Fue la famosa guerra de los supremos. Ustedes recuerdan que se perdió y perdida la guerra se hizo la constitución conservadora del siglo XIX. Pero por lo menos hubiéramos podido tener un país algo semejante a España, ¿verdad? Con distintas nacionalidades o prote... ¿Cómo se llaman? Pero eso hubo una enorme resistencia que se produjera. Nunca caímos en la cuenta de la riqueza indígena, de tener 105 etnias distintas y por lo menos mantener todavía 32 lenguas distintas. Quizás por la diversidad de nuestras montañas que nos separaron a unos y otros. En fin, toda esta riqueza ecológica de... ¿Por qué no la aprovechamos? ¿Por qué dejamos? ¿Por qué perdimos a Panamá? Por la misma manera de excluirnos entre nosotros. Bueno, y luego se nos metió el narcotráfico, que nosotros estamos convencidos que nos hizo un mal espantoso. Tenemos unos niveles de corrupción únicos. No te voy a seguir contestando, pero por allí van las respuestas que nosotros encontramos. Por eso las recomendaciones de la comisión. Sí, yo sé que la pregunta era bien provocadora y amplia. Y quizás para muchos de nuestros colegas no conocen a profundidad, padre. Usted estuvo, creó junto con muchos otros el programa Magdalena Medio. Bueno, ¿qué significó ese programa de construcción de paz y desarrollo en el Magdalena Medio? En ese momento, ¿qué fue innovador? ¿Qué podríamos aprender de ese programa para impulsarlo hoy día en esa construcción de paz desde los territorios? Bueno, yo también quiero decirles que cuando hagan las reflexiones sobre la presencia del PNUD en Colombia, tengan en cuenta ese programa porque allí hubo una participación brillante del PNUD. Yo estaba contando hace un rato sobre lo que ha sido el desarrollo del proyecto de búfalos campesinos en las fincas campesinas que tienen un producto fuerte y seguridad alimentaria al mismo tiempo. Y esto fue una cosa en que el PNUD se juzgó todas las cartas. Se tomó el riesgo de comprar, de creernos, y comprar 98 búfalas y búfalos. Y hoy en día eso se expandió muchísimo de forma campesina en los territorios. Y también se ha dado ocasión para decirles que yo tengo un aprecio inmenso por lo que ha hecho Naciones Unidas en Colombia y por lo que ustedes han hecho como programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lecciones de esa experiencia. Que el desarrollo hay que construirlo desde los territorios. Que los territorios no son los departamentos. No son los departamentos. La configuración departamental de Colombia es totalmente artificial. Y no corresponde a las culturas que realmente consolidan a los pueblos como tales, ni a las unidades ecológicas. Que es muy importante tenerlas en cuenta porque cuando usted logra ver una unidad ecológica, usted tiene suelos semejantes, tiene aguas semejantes que tienes que proteger y tiene suficiente espacio para poder no solamente desarrollar una masa económica fuerte con todo el mundo, sino también para lograr una protección de la naturaleza amplia que te garantice bosques para todos, aguas para todos, territorios para todos. Y entonces sí puedes hacer un plan de ordenamiento territorial suficientemente significativo. La otra cosa que aprendimos es que en medio de la guerra, miren, lo que vivíamos ahí en ese momento era muy parecido a lo que se vive hoy en el entorno de Tumaco, o lo que se vive hoy en el Cauca. Era guerra, guerra. Pero que en medio de la guerra se uno entra a fondo con la sociedad civil recogida desde sus entrañas, las mujeres que son líderes, los hombres creíbles que hay allí, las personas inspiradoras. Es posible, es posible desatar una pasión por construir desarrollo humano, pasión por la vida y por la paz y es posible sacarla adelante. Pero requiere una pasión por el territorio, un sentido de pertenencia muy grande que se desate entre todos. Una enorme atención a todo lo que se tiene como riqueza territorial, un gran coraje de los pobladores y una enorme decisión de que para la guerra nada. La guerra no nos dejó nada y una gran decisión de planteárselo así a los paramilitares y a los guerrilleros. Yo no creo que la paz en Colombia la vayan a hacer los gobiernos. Los gobiernos tienen que acompañar eso, pero esto tiene que ser una decisión ciudadana muy profunda y muy territorial. Requiere mucho acompañamiento, no se puede dar sin acompañamiento. Usted puede desarrollar lo que nosotros llamamos las fincas campesinas con productos tropicales permanentes. Los campesinos aprenden, pero los campesinos necesitan un acompañamiento muy riguroso. Una vez que entienden cómo es la cosa no lo es para nadie, como ha pasado con la coca. Les costó el trabajo aprender, pero una vez que entienden se vuelven unos grandes productores, comerciantes, transformadores tecnológicos impresionantes. Pero lo mismo pasa con los demás productos. Pero el acompañamiento tiene que ser todo el tiempo. Y es muy importante tenerlo. Y que tampoco se hace desarrollo con pequeñas cosas. Yo me acuerdo que USAID tenía programas de desarrollo en esa época, en el Magdalena Medio. Y los programas de ellos consistían, primero, en solamente hacer desarrollo donde no haya coca. En municipios donde no haya coca. Si hay algo de coca, no hay desarrollo. Segundo, podemos hacer programas con fincas campesinas. Pero lo máximo que le vamos a dar a una finca, y con eso tienen que hacer el proyecto, es un millón de pesos colombianos. Eso es una falta de respeto. Una finca campesina buena, hoy hay que invertirle 100 millones de pesos. Lo que pasa es que de tal manera tiene que hacerse el proceso, que uno tiene que visualizar cómo la finca se apropia de ese dinero, ¿me entienden? Y lo pone a funcionar. Pero sí, aprendimos que… A propósito, el sentido de pertenencia. Es decir, nosotros somos de esta región, ¿verdad? Los indígenas nos lo enseñaron mucho. El territorio no nos pertenece a nosotros. Nosotros pertenecemos al territorio, y por eso tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo. Y lo que alguno de ustedes decía hace un rato, estas cosas ya se hicieron en Colombia. Y nos olvidamos, y vienen otros gobiernos. Después vino el gobierno de Uribe, que fue muy fuerte. Curiosamente, y tengo que decir que al principio Uribe apoyó mucho lo que estábamos haciendo. Pero luego, pues, vinieron cosas muy complicadas con Uribe. No quiero entrar en detalles porque no me interesa ese debate, pero estas cosas podemos perfectamente activarlas en Colombia en forma. Jorge Iván González, que estaba en el CINEP, fue uno de los inspiradores, aunque él no vino a vivir al Mandalena Medio, pero fue uno de los inspiradores del desarrollo regional con el que se hizo el Mandalena Medio. Y del Mandalena Medio salió la Red Pro de Paz, del cual Ángel ha sido aquí una de las, fue una de las movilizadoras, la Red de Programas de Desarrollo y Paz en el país. Que hoy en día creo que son 24, ¿verdad? Padre, es importante con lo que decía, no hay que reinventar la rueda, ¿no? El tema es tener esa sensibilidad de entender qué es el territorio, esa mirada y trabajar con las comunidades. Es impresionante lo que nos comparte en medio de la guerra, lo que se logra hacer cuando una COP apoya a esas comunidades a tener opciones de vida. Y precisamente es lo que también hace tanta falta hoy, dar ese acompañamiento desde el territorio para que ellos emprendan y proteger la vida. Nos comentabas hace un rato también ese tema, y yo creo que para estos colegas es muy importante, todos nuestros colegas, la diferencia entre autoridad y poder en el territorio. No nos confundamos y en el centro está la sociedad civil, que son la dignidad. Entonces, ¿nos puedes compartir un par de reflexiones al respecto? Sí, estábamos conversando. Para la gente del mandalina medio, lo primero que se logró fue establecer un mapa territorial, pero los mismos pobladores lo fueron haciendo cuando fueron señalando cuáles eran los pueblos vecinos que no podían ser excluidos de una concepción de región. Y fueron audaces, metieron 29 pueblos de cuatro departamentos distintos, pero se sintieron que ellos realmente formaban una comunidad cultural en medio de matices, pero que el futuro de todos estaba simultáneamente comprometido en medio de la guerra que tenían por todas partes. y por eso se dieron cuenta que el primer propósito que llevaban en el alma era cuál era la vida que ellos querían vivir en ese territorio. Todo el mundo comprendido, las mujeres, los hombres, los pescadores del río, los trabajadores de la montaña, los campesinos, los empresarios, y cómo iban a proteger esa vida. Y en esto, una cosa que se desarrolló muy rápido fue el sentido de ciudadanos que ellos tenían y cómo estaban rodeados realmente por actores que eran ilegales. Al principio se tenía mucho miedo, porque los actores, como hoy en día, habían buscado y habían logrado en muchos lugares verdadero control territorial. Y por eso nosotros al desplazarnos por el territorio y las comunidades, al viajar en el territorio, se encontraban continuamente retenes. Retenes de las FARC, retenes del ELN, retenes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Allí estaba Macaco, y estaba Julián Bolívar, y estaba Ernesto Baez, eran hombres muy importantes, y estaba Ramón y Saza, y al mismo tiempo estaban los militares. Y los militares en una forma muy ambigua, porque fueron militares que se cruzaron mucho con el paramilitarismo. Total, retenes por todas partes. Pero la gente aprendió, y aprendió en el territorio a que si nosotros nos encontramos con un reten de eso, no vamos a obedecer. Fíjense en lo que esto significa, que había que acompañar a la gente en los caminos, para que esto fuera posible. Yo estaba contándoles un episodio en Puerto Wilches, un día que venía yo de San Pablo, que queda abajo del Mandalena, bajando el Mandalena, más o menos a unos 60 kilómetros del Mandalena, arriba o abajo. Era un domingo, y la chalupa la paró en Wilches, e inmediatamente los paramilitares la detuvieron. Estos eran paramilitares vestidos de militares, pero con el letrero de las AUC. Y nos sacaron a todos y dijeron, vamos a registrarlos, y ustedes tienen que mostrarnos la cédula. La gente estaba muy asustada, entonces yo tomé la iniciativa, porque eran cosas que habíamos conversado, y dije, no, aquí ninguno de nosotros se va a dejar registrar, y la cédula no se la vamos a mostrar a ustedes. Ustedes son ilegales, nosotros somos legales. Ustedes tienen poder para matarnos, porque tienen armas, nosotros no tenemos armas, pero ustedes no tienen autoridad. Si nosotros les reconocemos autoridad a ustedes, y les obedecemos, destruimos nuestra dignidad de ciudadanos. Tráiganos a un soldado, o a un policía, y con mucho gusto les mostramos las cédulas, pero ustedes no. Yo les contaba que inmediatamente uno de los paramilitares me cogió a mí del hombro y me dijo, venga, lo llevo inmediatamente al patrón. Pero otro que estaba ahí, porque a mí me conocían en la región, le dijo, cuidado que ese es el padre. Entonces, inmediatamente los tipos pararon y nos respetaron, y nos dejaron entrar a la lancha. A propósito, ese día, la lancha siguió, cuando llegó enfrente de Barranca Bermeja, yo pedí que la lancha parara, porque quería hablar con el comandante de la Armada, 15 kilómetros abajo, o arriba, arriba, arriba. Y el comandante me recibió, y le dije, comandante, ¿cómo es posible que aquí, aquí se erquitica, en Puerto Wilse, si estos tipos estén haciendo eso? En una mañana de domingo, a la vista de ustedes. Al día siguiente, él sacó un titular en Vanguardia, que es el periódico de la región, en que decía, el padre de Ruth se presentó aquí a denunciar que habían amenazado su vida. A mí me molestó mucho, entonces yo me fui a buscarlo, le dije, a mí no me han amenazado nada, yo nunca he puesto una denuncia por cosas mías, están amenazando a las instituciones, que usted tiene que defenderlas. Esas cosas hay que planteárselas a las autoridades, y a los paramilitares y a la guerrilla. Y nunca permitir que la agenda del territorio, nunca la acojan los actores armados. Eso no se puede permitir. Ninguno nos mete, tampoco el ejército. Es una agenda civil, y es una agenda de la dimensión no armada del Estado, el desarrollo de una región. Ayer estábamos hablando con los militares, y otros con militares que han ido pensando mucho esto, para decirles, no, esta no es una idea para que no haya ejército, ni que haya policía, pero que tengamos un ejército para la... Que tengamos un ejército para la paz. Un ejército que, continuemos ya que tengamos la cancha limpia, abierta, para que los colombianos podamos discutir entre nosotros, sin matarnos, los grandes problemas que nos pone la democracia. Y una policía que no sea militar, sino pedagoga de la civilidad entre nosotros. Pero yo veo que los militares, después de cosas muy duras que les pasaron, para militarismo y falsos positivos, están más abiertos a entender estas cosas. Gracias, Padre. En estas reflexiones de ese territorio, con todas estas texturas, yo quería resaltar el rol tan importante que tuvo con la Comisión de la Verdad. La importancia de esa herramienta del acuerdo de paz, y la labor que hicieron durante muchos años, con todos los comisionados, en poner de frente las muchas verdades que tiene este país, que no se conocían. Y lo quiero poner aquí, porque es a partir de entender esas verdades que uno puede estar, aportar a la construcción de paz, el respeto por el otro, el por qué los llevaron a ciertos caminos. Las recomendaciones del informe de la verdad son claves para seguir impulsando la construcción de paz del país y, por supuesto, ese desarrollo que sale de esas poblaciones que han sido excluidas. De alguna manera, Padre, yo le pregunto, desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el PNUD, ¿cómo podemos impulsar? ¿De qué manera? Mejor, más efectivos, con más fuerza. ¿Cómo podemos impulsar esas recomendaciones? Bueno, lo primero que yo siento, aunque no conozco todo lo que están haciendo, pero lo que yo siento que está haciendo el PNUD desde hace rato, es avanzar en la dirección de esas recomendaciones. Empiezo por una pregunta que tú me hacías, Alejandro, y es que nosotros lo primero que recomendamos fue la paz grande. Y quiero referirme a eso. Y yo creo que en esto el PNUD nos puede ayudar inmensamente. La paz grande es la paz entre los colombianos. La paz grande es la idea de que este país lo construimos entre todos, sabiendo que somos muy distintos. Somos muy distintos por etnias, somos muy distintos por culturas, somos muy distintos por espacios ecológicos, somos muy distintos por géneros. Para nosotros fue muy importante la incorporación de la población LGTBI. Somos muy distintos por edades, somos muy distintos por posiciones políticas, los uribistas, los santistas, los progresistas, los verdes. Somos muy distintos afortunadamente por posiciones religiosas. Colombia hoy en día ha avanzado mucho como un país laico. Tenemos católicos, tenemos cristianos protestantes, evangélicos, tenemos musulmanes, tenemos agnósticos, tenemos ateos, tenemos las espiritualidades indígenas que son muy ricas, las espiritualidades afro. Bueno, somos muy distintos, pero este país lo tenemos que construir entre todos, en nuestras diferencias. Y la paz grande va hacia allá. Que aquí nadie se tenga que ir por sus ideas, ni por sus religiones, ni por sus posiciones políticas, que aquí no maten a nadie, que aquí nadie tenga que tener miedo porque lo van a desplazar, o lo van a extorsionar, o lo van a secuestrar. Y tenemos que hacer unos acuerdos muy serios sobre eso. Por eso, esto tiene mucho sentido con establecer un rigor, cuáles son las cosas que nos hacen crecer a todos como colombianos, como seres humanos, que viven en este territorio particular, con estas culturas específicas, y qué es lo que nos desbarata como colombianos, y cómo lo vamos a proteger. Desnudo de ideologías, de religiones, de filosofías, de colores, simplemente porque somos colombianos. Entonces, nosotros tuvimos un problema, y es que Colombia fue primero una comunidad religiosa, que es una nación. Esto nos parecemos mucho a España, a Polonia y a Irlanda. Fíjense los problemas que han tenido esos países, ¿verdad? Ese fue un país de 99% católicos y bautizados. Entonces, nunca hicimos una ética pública o una ética civil, que vale igual para... Entienden que todos defendemos cada uno desde su lado. Si yo soy ateo, porque yo... A mí me importa el ser humano y la persona humana. Si yo soy indígena, porque la mamá tierra me lo pide. Si yo soy católico, porque pienso que cada ser humano es amado infinitamente por Dios. Y si yo toco a un ser humano, toco a Dios. Pero todos vamos a proteger la vida de los seres humanos, y etc. Pero unas pocas cosas, nunca lo hemos hecho. Pero es que eso no es fácil. A todos los países les tocó sangre, llegar a tener un sentido de ética pública. Nosotros no hemos tenido eso. Y la cosa empieza más o menos hacia los años 50, cuando este país comienza a secularizarse. Y cuando se da cuenta que la ética católica no le valía a todo el mundo. Y que ya no se puede regresar. Pero bueno, me estoy refiriendo a la paz grande, que es hagamos la paz entre los colombianos. Por eso la primera recomendación nuestra es esa. Y yo siento que Petro al principio arrancó con eso. Esto lo tengo que construir entre todos. Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con las grandes apuestas de Petro. Pero justamente porque son grandes, tú me detienes y me estoy alargando, pero fíjense en una cosa que nos pasa con la Comisión de la Verdad. Nosotros estuvimos durante 1.200 días, haciendo todos los días, incluidos sábados y domingos, eventos públicos en Colombia, en todas partes, en todas partes, municipios, veredas, comunidades indígenas, afros, empresarios, políticos, universidades. Y el país fue entrando en una idea que era muy importante. Este país tiene que cambiar. Eso es intolerable. Y el cambio va a tener que tocar el desarrollo y va a tener que tocar muchas cosas. Esto no puede seguir así. Nosotros no podemos seguir en este mar de sangre. Eso fue tan fuerte que cuando se hizo la primera vuelta de las elecciones del año 2022, fíjense que los colombianos escogieron a los dos candidatos que decían, yo ofrezco el cambio. Se salieron de los demás partidos. Rodolfo Hernández dijo, el cambio es acabar con la corrupción. Y se ganó la mitad de los votos. Y Petro dijo, el cambio es hacer la paz total. El cambio. Un gran sentimiento, que eso hay que aprovecharlo. Un gran sentimiento, este país tiene que cambiar. Ganó Petro, fue también más o menos la mitad de los votos más, 50 mil votos más. Pero, pero, ese cambio no se podía hacer sin vincular al mayor número posible de los colombianos en el debate, en la discusión. Porque le tenemos mucho al cambio. Perdóname, pero es que nosotros, nosotros los colombianos, sabemos manejar esto como es. El zancocho que hay aquí en Colombia. Es decir, podemos manejar, esta Colombia, miren, aquí estamos, y los mercados funcionan, tenemos una moneda muy estable. Nosotros podemos manejar esto con corrupción, con narcotráfico, con impunidad, con exclusión de la mujer y con exclusión de los indígenas y de los afro. Y nos funciona perfectamente. Con corrupción política, de todas las formas. Pero nos dicen, cambien. ¿Para dónde nos vamos? Si cambiamos los dos, ¿qué hacemos nosotros sin corrupción? ¿Qué hacemos nosotros sin narcotráfico? ¿Qué hacemos nosotros, no entienden lo que les quiero decir? ¿Qué hacemos nosotros sin la economía informal, que es el 70% y se acaba? No sabemos. Y lo que Petro dice es, venga, cambiemos, pasémonos al otro lado, porque este lado está lleno de violencia. Y nos da pánico. ¿Me comprenden? Pero tú no lo puedes hacer sin tener en cuenta a todo el mundo, lo cual supone un ejercicio de diálogo, de negociación, de comprensión, porque toda la gente se asusta. ¿Qué hay que hacer reforma agraria? Claro que hay que hacer reforma agraria en el país. Y así hay que hacerla distinta por regiones. Pero entonces tú tienes que comenzar a conversar. Porque hay intereses, hay unos que son intereses perversos, pero hay otros que son intereses legítimos, que tienen que ver con las tradiciones, con las culturas, con apuestas económicas serias. Y esa es la primera recomendación de la Comisión de la Verdad. Dentro de la paz grande nosotros pusimos segundo, ejecute el Acuerdo de La Habana, la Reforma Agraria Integral, por supuesto, y haga la paz total. Haga la paz con los distintos actores armados y lleve al sometimiento a la justicia a los grupos criminales armados. Compartimos mucho el desarrollo regional con ustedes, pero con ustedes también nos preocupa mucho que eso quede atrapado dentro de los planes de desarrollo gubernamentales. Es que un gobierno, la transformación de un territorio, nosotros el mandalón a medio lo tiramos a 20 años, 30 años, 40, es decir, la transformación de un territorio en que la cultura va a jugar un papel importantísimo, hay que mirarlo así y los gobiernos juegan a los cuatro años que van a durar y entonces hacen una serie de componentes institucionales complicadísimas. Todas las instituciones enredadas, peleándose entre ellas, ustedes están haciendo un esfuerzo bello y es tratar de coordinar a esa cantidad de cosas dispersas. Claro, porque Naciones Unidas tiene que trabajar con los gobiernos, pero no pierdan el trabajo de fondo con la sociedad civil de largo plazo, que es la que realmente garantiza que esto se haga. Nosotros insistimos en que parar la guerra contra el narcotráfico, estamos convencidos que eso no funciona, pero entonces hay que ser muy serios en los proyectos productivos con los campesinos y hay que ser muy serios con la reforma rural integral, con las carreteras, con las tecnologías, con los créditos, con los mercados, porque eso no, si no el asunto no funciona, ¿verdad? Nosotros insistimos en parar la impunidad y por eso necesitamos tener jueces en todos los municipios de Colombia y necesitamos que los procesos se desarrollen rápidamente. Nosotros insistimos en que hay que acabar con la corrupción, pero eso está muy vinculado con el narcotráfico. Mire, Miguel Rodríguez Orejuela, el último de los dos grandes capos, Rodríguez Orejuela de Cali, ¿se acuerdan que era en Gilberto que murió a principios del año 22, no, a principios del año 22, sí, de COVID en una cárcel de Estados Unidos. Con él veníamos conversando, como veníamos conversando con Otoniel, la cabeza de los cartel del Golfo. Yo terminé de conversar con Miguel, su hermano, grandes narcotraficantes, pero me acuerdo con la última conversación, ya terminando el informe de la comisión, cuando le pregunté, ¿y por qué no me decís finalmente ustedes a qué políticos, a qué presidentes de la República le ayudaron con plata? ¿Y a qué políticos importantes? Y me dijo, mire, a todos, nosotros desde López Miquelsen para acá, ayudamos a todos los presidentes de la República. Fíjense el problema tan delicado. Usted sabe que los Rodríguez Orejuela, lo hacen un día, lo hacen muy parecido hoy en día como lo hace el cartel del Golfo, ¿verdad? Ellos no piden puestos. Ellos piden, yo te doy el millón de dólares, pero con una condición, usted no me jode, mientras esté de alcalde o mientras esté de presidente. ¿Me explico lo que les quiero? Usted me deja actuar. Y yo me comprometo a que no le hago crímenes complicados, pero me respeta. Y ahí va la plata para que gane la... Creo que hay que hacer un gran trabajo de educación. Es muy importante es muy importante que en este proceso de la justicia restaurativa y transicional la memoria no se pierda y que la educación en Colombia tenga siempre el recuerdo de las víctimas. Y si me dejas decir una cosa más, que posiblemente no es de las preguntas que estás planteándome, pero a mí me preocupa hoy en día mucho el que respetemos a la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y hacer una tarea educativa en Colombia que no ha entendido que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa fue muy valorada por la comunidad internacional. Ustedes, en Naciones Unidas, le dieron un estatus inmenso. Es la que permite que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra, siempre y cuando haya verdad completa, las personas que dan la verdad completa puedan pasar a un proceso de justicia distinta, en que las víctimas participan en la conformación de la sentencia que se le da al perpetrador, pero se va a restaurar tanto a la víctima como al perpetrador. Y por eso no es una justicia vengativa, sino que si hay plena verdad, es una justicia de ocho años de limitaciones de la libertad cumpliendo la sentencia que las víctimas aceptaron. Pero ahora se viene un problema muy bravo. Ustedes creen que, y es perfectamente explicable, organizaciones de derechos humanos muy respetuosas que les digan que el ritualejo, el general ritualejo, que tiene encima cientos de crímenes, si llega a decir plena verdad, y va a una sentencia restaurativa en que se puede restaurar a sí mismo, tenga solamente ocho años de cárcel, semejante criminal que en la ley colombiana tendría por lo menos 160 años de cárcel. O que uno de los militares que ha reconocido más de 100 muertos falsos, positivos, tenga también solamente ocho años de cárcel. Y del otro lado, ¿ustedes creen que un uribista va a aceptar que un miembro de la FARC que contribuyó a la bomba del Nogal, donde murieron 130 personas de un totazo, vaya a tener solamente ocho años de sentencia? Eso solo es explicable si la gente entiende la justicia restaurativa. Es un esfuerzo de los colombianos porque de ahora en adelante nos propusimos comprender que todos y todas en alguna forma somos responsables de lo que pasó en el conflicto y queremos que esto se acabe. Y por eso a quienes estén dispuestos a convertirse en luchadores por la paz, todos restaurados, vamos a proceder de esta manera. Ustedes saben que si no hay verdad plena, si el ritualejo no dice verdad plena, la fiscalía de la JEP en una sala adversarial de prueba que no dijo la verdad y se va a 20 años de cárcel, que también es muy poquitos, pero son 20 años de cárcel y ya de cárcel plena. Esa es la justicia también restaurativa. Pero ¿a qué traigo esto? Hay que hacerle un trabajo educativo, pedagógico al país, muy fuerte para que entienda qué es la justicia restaurativa y si no esto se nos va a polarizar tremendamente cuando comiencen las sentencias de la JEP. con estas grandes reflexiones sí me gustaría padre y también pensando en el que hacemos cada día cada día acompañando varias las comunidades las instituciones la responsabilidad tan grande que tenemos como programa de Naciones Unidas para el desarrollo realmente nos ayuda muchísimo estas reflexiones el porqué dónde ponerle atención pero sí me gustaría abrir el espacio a los colegas qué gran oportunidad tener al padre aquí con nosotros para que esas preguntas que quisieran hacerle que siempre han querido hacerlas y no han tenido la oportunidad pues que sea hoy la oportunidad para formular Juan tengo a Juan adelante Juan gracias Sara ha hecho un gusto de nuevo yo quería primero pues preguntarte y compartirte un reto que tenemos quizás este año desde el área de paz acá en el PNUD y es un poco renovar la narrativa de la paz digamos que nos dimos cuenta que el discurso de la paz puede ser modificado para atraer a otros tipos de públicos o de audiencias que digamos están o desinformadas en este tema o desinteresadas digamos dependiendo de sus convicciones y de sus inclinaciones políticas y dos de estas audiencias son los y las empresarias y también los jóvenes mi pregunta es cómo crees tú con base en tu experiencia con base en tus vivencias que le deberíamos hablar a estas dos poblaciones y cómo crees tú también que el discurso la narrativa los mensajes de paz se podrían renovar gracias Juan muy buena pregunta y una pregunta para que busquemos juntos ¿verdad? yo sí creo que hay que renovar el discurso sobre la paz en eso tienes toda la razón e incluso en muchos escenarios el discurso sobre la paz es polarizante porque pues inmediatamente dicen la paz es una cosa de las FARC y de Santos el proceso de paz perdió el plebiscito eso no se lo respetó las instituciones que surgieron de ese proceso de paz son ilegítimas entonces hay que encontrar otros caminos yo creo que expresiones como la convivencia en los territorios la reconciliación entre los colombianos son muy constructivas una que me parece que es particularmente movilizante es estos odios estas tristezas y dolores tan hondas estos rencores que tenemos de lado y lado entre los colombianos y que por la tradición nunca resuelta entre nosotros de la forma como aprendimos a solucionar las cosas matándonos no puede seguir pensemos en el futuro de los niños de Colombia y en el futuro en el futuro de ustedes jóvenes para decir a los jóvenes ustedes no son responsables de lo que pasó subjetivamente ustedes no estaban allí cuando llegamos sobre todo a los niveles de la guerra dura en los tiempos de la mayor descomposición de la guerra pero si ustedes no tienen presente lo que pasó y si ustedes no lo incorporan ya no dentro de su responsabilidad subjetiva sino de su responsabilidad objetiva como colombianos porque son sangre colombiana y DNA colombiano si ustedes eso no lo incorporan ustedes lo van a repetir yo creo que en esa dirección hay que actuar yo sí creo que hay que hacer un discurso muy muy fuerte contra la guerra pero muy duro y hay que ser muy claro por ejemplo con el ejército de liberación nacional yo en eso soy es que conozco muy bien al ELN esas ideas de ellos como lo puede mantener todavía la nueva Marquetal y hay en alguna forma gente de la disidencia de la FARC de que nosotros somos defensores del pueblo de que nosotros hemos tomado las armas para defender al pueblo contra la oligarquía hay que ser muy claros eso es mentira ustedes saben que no van a conseguir el poder en Colombia que la guerra en Colombia eso hay que tenerlo muy claro posiblemente en las ilusiones de los años de las revoluciones de Nicaragua y de El Salvador y la revolución cubana hubo unos momentos de mucha inspiración pero ya hace mucho rato en Colombia desde los años 80 que aprendimos y cuando se configuró la unión patriótica que aprendimos que la guerra no nos dejó nada y en eso hay que ser muy claros ustedes los que tomaron las armas pensaban que con la guerra nos iban a dar justicia social reforma agraria superación de las excursiones y la guerra produjo exactamente lo contrario acrecentó el monopolio sobre las tierras generó más radicalización polarizada de los paramilitares destruyó la posibilidad de una izquierda democrática y trajo otra cosa que fue terrible y es que el Estado colombiano en lugar de responder con con la soberanía del Estado para buscar una solución pacífica inmediatamente se metió en la misma guerra y entonces nos vimos metidos en esta cosa de que la solución era con guerra hay que ser muy claros en eso y hay que decir a los del ELN lo que ustedes están haciendo es un crimen la guerra en Colombia del ELN un día de guerra del ELN en Colombia un día de guerra de las disidencias de la FARC un día de guerra de la nueva Marquetalia es un crimen ustedes saben que no van a conseguir nada con eso y saben que un día causa muchas víctimas en Colombia me comprenden hay que ser muy claro con eso además porque yo pienso que siendo ellos revolucionarios como se dicen y los amigos del pueblo el pueblo colombiano está pidiendo en todas partes por favor no más eso paren esa guerra de todos los lados y busquen una salida negociada detengan las armas en eso me gusta por ejemplo mucho la encíclica del Papa la Fratelli Tutti que seguramente ustedes se la han leído el que mata a un ser humano es como si hubiera matado a toda la humanidad la guerra fue un fracaso en todo el mundo un fracaso de la política un fracaso del diálogo y un fracaso del ser humano en eso yo creo que tenemos que ser muy fuertes y creo que a los jóvenes le pega cogen duro eso de para la guerra nada o ese mensaje de las mujeres que es tan bello nosotras no parimos hijas para la guerra sino para la paz yo sí creo que el tema de memoria es muy importante pero digamos que cuando uno mira el currículo de los colegios en las universidades pues este tema no está y yo sí creo que ese debería ser como una parte que deberíamos también nosotros apoyar en que en temas de política pública vuelva como al tema educativo porque yo creo que también esto de que los jóvenes entiendan qué pasó en su país porque muchos todavía uno habla con ellos y no saben qué pasó en el país o qué está pasando cómo hacer para que eso se convierta como en un tema de política que la memoria no se pierda porque yo creo que con monumentos y estas cosas por supuesto aportamos pero yo sí creo que tiene que ser un tema de educación y eso pues veo que ha sido un camino como que no no está muy claro en la política actual entonces como cuál sería la recomendación vamos a recoger las últimas esperanzas y una detrás y con estas vamos a hacer la lista padre gracias yo quisiera que no sé nos dieras como algunas luces o nuevas recomendaciones porque nosotros trabajamos con víctimas del conflicto armado hace muchos años y resulta que este país se acostumbró a las víctimas son el 10% de la población del país y a todo el mundo le aburre el tema y le cansa ay que pereza las víctimas que cansancio las víctimas cuando se sentirán reparadas las víctimas hacemos muchas cosas pero siempre tenemos que seguir pensando qué hacemos para visibilizar las víctimas qué hacemos para que siga siendo sensible este país al dolor de las víctimas que siguen y siguen sufriendo y con las dinámicas del conflicto hay más víctimas gracias y la última es Rebeca hola ahí estaba fuertecito muy buenos días padre desde su experiencia qué podemos hacer frente a la exacerbación de la violencia principalmente en territorios étnicos lo que hemos estado viendo en estos días el recrudecimiento de la violencia la muerte de líderes sociales especialmente de los pueblos indígenas sabemos que estas poblaciones han tenido históricamente una afectación diferencial en relación con el conflicto armado entonces qué podríamos hacer qué medidas se pudiesen tomar desde su experiencia gracias a ver si puedo decir una cosa para cada una de las tres preguntas que son muy buenas en la parte educativa para colocar en el mundo de la educación lo que hizo la comisión de la verdad y todo el acumulado de conocimiento que hay sobre el conflicto armado en Colombia una primera cosa que yo invitaría es no presenten los resultados de la comisión de la verdad como la verdad y menos una verdad de estado que sería una cosa gravísima porque nosotros fuimos una institución de estado es una contribución desde las víctimas incluso desde la lectura empapada del dolor de las víctimas a lo que nos ha pasado en Colombia una contribución para que la planteemos al diálogo al debate al enriquecimiento ni siquiera pretende tener la voz de todas las víctimas como lo dije tantas veces cuando hay nueve millones y medio de víctimas si le hubiéramos dado un minuto a cada una nos hubiéramos gastado 17 años trabajando día y noche para poder oírlas a todas entonces hay muchísimas víctimas que no alcanzamos a escucharlas y por eso hay que continuar conversando con las víctimas y descubriendo nuevos dolores y nuevas realidades entonces es una invitación a la conversación pero es una conversación a partir de cómo es posible que hayamos hecho lo que hicimos cosas buenas todo lo que hemos hecho de bueno en medio de semejante indignidad que destruye la dignidad de nosotros mismos que es parado sobre un mar de violaciones inmensas únicas en el mundo y cómo es posible que sigamos así esto inmediatamente fragiliza completamente nuestra democracia y por todas partes hace que tengamos tanto terror que nos llenemos de guardias privados y de más ejército y de más locuras ha habido una serie de cosas yo sé que dentro del ministerio Oscar Sánchez por ejemplo está promoviendo mucho ya el manejo de materiales para introducirlo al interior de todas las las colegios y escuelas oficiales que hay varias universidades la pedagógica por ejemplo está haciendo una transformación pedagógica de todos los materiales de la comisión los colegios privados católicos liderados por el CINEP porque es una obra de los jesuitas y la universidad javeriana han hecho toda una organización pedagógica de todos los materiales para discutirlos y hay una serie de cosas que se están moviendo pero creo que falta mucho tienes toda la razón y a mí me parece que la forma más fácil y que para los jóvenes les es más fácil es todo el mundo tiene el teléfono en el teléfono tienen todo lo de la comisión no solamente tienen todos los documentos que para un joven son muy aburridos pero ahí iba a haber por lo menos tres mil o cuatro mil videos una enorme cantidad de obras de teatro películas voces de las víctimas en días pasados en un sitio en Barranquilla me invitaron a una reunión de alumnos de colegios públicos que forman una coordinación en torno a fe y alegría que es una de tantas apuestas y me llamó la atención los muchachos durante todo el día estuvieron presentando eso no lo movimos nosotros para nada hicieron obras de teatro oían el relato de una víctima y la convertían en obra de teatro entonces hicieron obras de teatro de todos los relatos que alcanzaron a escuchar presentaron como 35 obras de teatro media horita cada una impresionante porque además los muchachos muy afectados en la dramatización verdad la mujer actuando de la mujer abusada en la guerra la familia desplazada que tiene una canoa para escaparse porque los van a matar el jefe para el jefe el militar matando falsos positivos la colección de las cosas más tremendas y eso es muy importante por eso viene toca lo que tú estás diciendo yo creo que montar las cosas en la cultura tienen un efecto que no tiene nada esa obra que nosotros hicimos de de velaciones que entonces está dentro de los teléfonos es supremamente impactante y eso es puro arte que inmediatamente le sacudió a uno el alma pero también las obras de teatro los grafitis la cantidad de canciones que se produjeron verdad danzas eso tiene un efecto que no que no se tiene con el discurso de paréntesis a mí me gusta mucho la muestra tú la conoces la muestra que hay seguramente ustedes la han la han visto el 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 museo por este vivo este año que está de la comisión de la verdad con todo el informe ahí en el centro de paz y reconciliación del distrito en la 26 con 19 al lado del cementerio les da una idea completa de lo que hay allí y hay también muchas cosas de dolor y de las víctimas pero eso no tiene la fuerza del arte verdad y la otra cosa que yo invitaría es que procuremos que las víctimas entren a tomar un papel protagónico no como llevadas por su dolor reclamantes de derechos ante el Estado los tienen todos y el Estado tiene que cumplirles pero lo grande de las víctimas es la extraordinaria autoridad moral y pública que tienen cuando las víctimas se dan cuenta de eso y pasan de ser simplemente receptoras para ser restauradas por un dolor causado a decir nosotros somos responsables de lo que pasó aquí de cambiarlo y justamente tenemos una autoridad que no tiene nadie porque llevamos la victimización en nuestro cuerpo en el asesinato de mi compañero de mi hijo y esto no vuelve a pasar en Colombia convertirlas en verdaderos actores sociales de primera línea y de primera fuerza y eso transforma inmediatamente a las víctimas de una forma muy distinta y son mucho más entendibles porque no es la víctima que llega a pedir sino la víctima que llega a decir vea a mí me tuvieron secuestrada 15 años o 7 años yo no puedo ver a mis hijos pero esto no puedo ver a pasar en Colombia y yo soy una empresaria y pensemos qué responsabilidad tuvimos los empresarios en que esto ocurriera la pregunta tuya sobre la forma como han tratado a las comunidades indígenas a las comunidades afro a las comunidades campesinas y qué podemos hacer allá es tan honda el confinamiento de las comunidades el dominio de los grupos sobre los territorios yo el único camino que veo realmente eficaz es acompañar con personas de altísimo reconocimiento nacional y en eso la iglesia puede jugar un papel muy importante a ir y acompañar a los líderes locales y con esos líderes locales salirle al perpetrador a una conversación humana por lo menos para detener las locuras que están haciendo mientras el país avanza en diálogos de paz porque hay que parar el asesinato de las personas y el encierro de las comunidades no quiero profundizar pero tocas un punto delicadísimo dolorosísimo solo me queda que agradecer profundamente contar con su presencia con esta reunión un honor tenerlo aquí y en este espacio y hacer todas esas preguntas y teníamos un pequeño regalo para agradecer su presencia perdón van a pasar un vídeo quieren mostrar algo y luego yo me salto el guión darle regalo a Naciones Unidas y al PNUD por todo lo que han hecho 150 años y 50 en Colombia no, revés no 50 este es el PNUD solo son 50 años en Colombia 50 en Colombia 50 en Colombia 50 en Colombia por lo que han hecho Gracias. 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 Muchas gracias. Un detalle muy lindo de todos ustedes. se los agradezco en el alma como decimos en Colombia me da pena entre otras me da pena porque cuántas más cosas han hecho cada uno de ustedes por este país y me ponen a mí pero bueno es un gesto muy bonito de generosidad de ustedes gracias